Hola a todos, mi nombre es Priscila Salazar de SupraEscolar.com En este video quiero hablar sobre los conflictos entre hermanos Tengo tres hijos de 12, 10 y 9 años Así que sí, las peleas entre hermanos son muy frecuentes Es un tema que puede llegar a doler mucho la cabeza Bueno, todos sabemos que los conflictos entre hermanos son normales No se van a acabar, van a continuar Pero sí podemos nosotros ayudarles a ellos a que sepan cómo manejarlos Y sobre todo, cómo resolverlos, cómo comunicarse entre ellos Entonces, en este video voy a compartir 5 puntos esenciales o estrategias Que a mí me han ayudado en ese proceso Ok, punto número 1, precisamente eso No darle demasiada importancia No en cuanto a que no nos importe Sino en cuanto a que no nos afecte emocionalmente A veces cuando le damos demasiada importancia a algún problema Nosotros mismos lo hacemos más grande de lo que en realidad es Entonces, simplemente mantenernos objetivas Entender que son etapas, que los niños atraviesan por etapas Que son inmaduros Y que este momento no va a durar para siempre Yo entiendo que hay momentos en los que los niños están especialmente irritables O en los que pelean más Entonces, pensar que no va a durar para siempre Lo vamos a poder resolver Y tranquilas No hacer el problema más grande de lo que realmente es El punto número 2 es darles herramientas específicas Para que sepan cómo resolver sus conflictos Aún antes de que aparezca el conflicto Cuando estamos tranquilos Cuando estamos en la mesa comiendo y platicando Cuando estamos antes de acostarnos Que son momentos tranquilos Todos estamos de buen humor Ahí es cuando podemos enseñar Y podemos transmitirles herramientas Que luego les van a ayudar Cuando se enfrenten con un conflicto real Por ejemplo, les podemos enseñar que En vez de hablar con gritos O empujando O enojándose Que lo digan con palabras Que lo expresen verbalmente Claramente Oye, me estás molestando ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? O No me gusta que me digas eso Por favor, no me lo digas Y también la otra persona Si le están diciendo Me estás molestando Pues que lo reconozca Ah, perdón No te quería molestar Y que pida una disculpa Ese tipo de estrategias Muchas veces los niños no la saben Porque nadie se las ha dicho Entonces ellos se defienden Y tratan de resolverlo como pueden A empujones O a golpes O gritando O llorando Pero nosotros les podemos decir Les podemos ayudar A ponerles palabras en su boca Que luego ellos puedan utilizar O por ejemplo Si están jugando Y no les gusta Lo que están jugando Lo que el otro propuso Tú puedes proponer algo también Pero Con respeto Sin enojarte Sin criticar Lo que el otro Había dicho Tú lo puedes decir De buena manera Y bueno Si También que ellos sepan Que si ya pusieron en práctica Estas estrategias Y no les están funcionando Siempre pueden recurrir a mamá Antes de que aparezca el conflicto Antes de que empiecen a gritar A llorar A empujarse Mamá No puedo resolver esto Nos puedes ayudar Y entonces tú vienes Y los ayudas a negociar Ok El punto número dos Algo que a mí me ayuda mucho Es que cuando los veo Que ya llevan un rato Que no se han podido poner de acuerdo Y que nada más están discutiendo Y que no tienen como la disposición De hablar de buena manera Entonces yo les digo ¿Saben qué? Ahorita veo como que no No tenemos la actitud De resolver conflictos De buena manera ¿Por qué no trabajamos separados Un rato? Entonces hacemos cosas Que no tengan nada que ver Con hacer cosas juntos Cada quien lee un libro Separado O vemos una película Pero pues no tenemos que hablar O los cambio totalmente de escenario Vámonos al parque Un rato Vámonos a No sé Algo en lo que no tengan Que interactuar Y que durante un tiempo No tengan que pensar en eso Y a veces eso es como tan Como lo que decía esta mamá De que ellas se aman Y les encanta estar tanto tiempo juntas Que Que luego ellos mismos dicen Bueno ya Queremos hacer algo O al ratito ya están otra vez jugando juntos Porque quieren estar juntos Entonces si tú les dices Ok para estar juntos Para jugar juntos Es indispensable que tengan una actitud Dispuesta a resolver conflictos Entonces ellos ya lo saben Si no tengo una actitud Dispuesta a resolver conflictos Pues entonces mejor me separo Hasta que Me vuelva esa actitud El número cuatro Es muy importante también Que nosotros podamos encontrar Cuál es la raíz del conflicto A veces no es solamente Una discusión de un ratito Sino que ya son cosas Que se han ido Este Guardando A lo largo de las semanas De los meses Incluso de los años Yo a veces he contado Que yo tenía Muchos conflictos Con mis hermanas Pero no eran de un De un momento O de una época Sino que ya tenían Eran resentimientos Que teníamos Desde la niñez De que yo como hermana mayor Muchas veces fui Cruel Con mis hermanas No fui paciente No las respeté No las incluí Y todos esos resentimientos Se fueron guardando En sus corazones Y obviamente En la adolescencia Explotaron Y teníamos conflictos Pero ya no Nada más de discutir Sino que eran cosas Mezcladas Con mucho resentimiento Y con mucha amargura Entonces Tú como mamá Tienes que descubrir Si en tus hijos Hay ese tipo de resentimientos Que son como más Este Añejos ¿No? Que están ahí adentro Ayúdalos A que identifiquen Qué necesitan desarrollar Por ejemplo Si el hermano mayor Necesita ser Más tolerante O más paciente Con su hermano menor O si el menor Necesita ser Más respetuoso Menos molestón Con los mayores Y hablar Explicarles a ellos Mira hijo Tú como mayor Tienes estos privilegios Tienes estas responsabilidades Con tus hermanos Y tú como hermano menor Mira Tienes este privilegio De tener un hermano mayor A quien seguir Pero también Tienes que respetar Tienes que estar dispuesto A escuchar Lo que ellos Te están proponiendo No sé Que tú como mamá Puedas identificar Esos conflictos Y puedas hablar Con ellos Y explicárselos Para que ellos Sean conscientes Y los pongan Por práctica Por último Es muy importante Que nosotros Siempre les estemos Hablando A su corazón Que estemos Apelando A su conciencia Acá Yo desde que eran Chiquititos Siempre les he dicho Sus hermanos Son sus mejores amigos Así que ustedes Tienen que esforzarte Por cultivar Esa amistad Entonces continuamente Les estoy apelando A su conciencia No dejes Que tu hermano Esté enojado contigo No dañes Tu relación Con tu hermano Tu hermano Es tu mejor amigo Cuida esa relación Y continuamente Lo estamos repitiendo Y lo estamos repitiendo Y lo estamos repitiendo Todo el tiempo Pero poco a poco Ellos empiezan A ser conscientes Y empiezan A darse cuenta De eso Entonces Hablarles a su corazón Y hacerles conciencia De que tienen en sus manos Un tesoro muy valioso Que es la amistad De sus hermanos Y pues Es todo Muchas gracias Por escucharme Para quienes No se han unido A nuestro grupo De Facebook Los invito A que nos busquen Como Supraescolar Solamente hay que contestar Tres preguntas sencillas Y podrán unirse Ahí tenemos Compartimos mucha información Podemos exponer preguntas Dudas Comentarios Etcétera Pues gracias por escucharme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!